Cuando alguien ama, cuando alguien está enamorado, hace comparaciones bonitas, pero exageradas. Como cuando un enamorado le dice a su enamorada, tus ojos son como un río de miel. ¿A qué se refiere? A que sus ojos son color café miel, pero no pueden ser como un río. Eso es una exageración, pero es algo bonito que se le dice. O cuando le dice que su luz es tal que cuando caminan las noches, su brillo opaca la luz de la luna. Como una persona va a opacar la luz de la luna, no puede ser. Es una exageración de amor, una comparación de amor. Pero cuando alguien es escéptico, cuando no ama y cuando no quiere a la otra persona, hace comparaciones burlescas y que tratan de ridiculizar a una persona. O tratan de hacer sentir mal a una persona. Como cuando alguien se ha equivocado en algo que ha dicho y le dice, es que vos andas más perdido que un perro en feria. ¿Cómo andar más perdido que un perro en feria? Son comparaciones. ¿Con qué nosotros podemos comparar las realidades de Dios, las realidades divinas? ¿Con qué? Yo recuerdo que cuando estaba en el seminario y estudiaba filosofía, siempre que hablábamos de las realidades que afectaban al ser humano, las temporales, el tiempo, el espacio, las emociones, yo siempre tenía esta duda y se la hacía saber a los maestros. ¿Y qué pasa con Dios ante esta realidad? Y el Padre Ricardo Alvarado siempre me respondía con lo mismo. Recordar que Dios es una realidad distinta. Y ciertamente, a veces nosotros queremos comprender las realidades de Dios desde nuestra realidad. Cuando la realidad de Dios es una realidad superior, que nos supera. Los saduceos así están, queriendo tentar a Jesús, comparando las realidades eternas y divinas con realidades humanas. Y a veces eso nos quita el sueño, tratando de comprender a Dios desde nuestra limitación, desde nuestra realidad temporal. Cuando Dios no está sujeto ni al tiempo ni al espacio, no está sujeto a nuestra realidad social. Nosotros no somos seres perfectos. Dios es un ser perfecto. Somos seres con camino a la perfección. Pero eso Dios lo hará en la otra vida. Y por eso Jesús se aclara. En la otra vida no habrán esposos ni esposas. No habrá necesidad de reproducirse. Porque serán como ángeles. No seremos ángeles. Dice, serán como ángeles. Es decir, pasamos de una realidad terrena a una realidad divina. Y eso nosotros lo tenemos que tener claro siempre. Las realidades de Dios son distintas a las nuestras. No podemos tratar de forzar la realidad de Dios a nuestra realidad. Si nos cuesta entender a veces los designios divinos de Dios para nuestra vida aquí en el mundo terreno, mucho más difícil de comprender la vida eterna. Lo que nos queda es esperar con alegría, porque ya inició esa nueva realidad en Cristo con la resurrección. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!